Buen día Sara, un saludo para Roberto y para toda la teleaudiencia. Estamos aquí ya en la costanera, prácticamente en frente de la comandancia de la policía urbana, pero del otro lado ya, pasando incluso la parte en la que las personas suelen utilizar para ejercitarse y también la parte en la que los vehículos también suelen circular. Estamos aquí abajo, porque aquí a un metro aproximadamente tengo un nido de lechuzas que fue totalmente destruido hace unos pocos días. Recordemos que esta zona, antes de que tengamos la costanera, estaba totalmente habitada por aves de diferentes tipos, tanto aves migratorias como aves autóctonas, y desde el momento en que se construyó esta costanera, su hábitat se vio totalmente destruida y es por eso que algunas aves ven la manera de crear sus nidos de igual manera como el caso de algunas lechuzas que están distribuidas a lo largo de la costanera y construyen sus nidos en la tierra. ¿Qué es lo que pasó específicamente con este nido que tenemos aquí? Que vinieron personas, cavaron y trataron de sacar a estas lechuzas. De hecho, durante este fin de semana se encontró a una de estas aves muertas y también se podía ver a las demás volando por la zona, un poco también ya desconcertadas, teniendo en cuenta que volvieron a su nido y estaba totalmente destruido. Nosotros estamos aquí con Leo Ríos, él es el coordinador general de servicios de la costanera, para que nos comente más o menos qué saben ustedes acerca de estos nidos, porque tenemos entendido que constantemente hacen las limpiezas, pero aquí se puede ver que alguien vino a cavar para destruir este nido. ¿Qué es lo que saben ustedes? Muy buen día. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de varios nidos, no solamente uno acá en la costanera. Hay varias especies de animales, tanto aves como reptiles, ¿verdad? A lo largo de las costaneras tenemos identificado eso, de distintas especies. Pero esta destrucción fue hecha por gente inadaptada, vecino de la zona, que constantemente a veces aparece con honditas en la zona y le empiezan a perseguir a estos animales. Entonces, por eso mi preocupación también, porque he visto algunos comentarios de la gente que dijeron que eran funcionarios municipales. No es así. Nosotros como funcionarios municipales protegemos todas las especies que viven en la zona, que habitan en esta zona y tratamos de darle lo mejor de parte de nuestra, ¿verdad? Convivimos, por eso esas fueron las razones que les hemos dejado a esos árboles que están ahí acotados de la avenida para que ellos se puedan proteger. Y esos árboles están prohibidos ahí, acá en esos lugares, porque son... y la limpieza que se tiene que hacer ahí tiene que ser constante a lo largo de las costaneras porque es la que protege la avenida. Esta ave, por ejemplo, hace su nido en esta zona, hace su nido en esta zona porque se siente protegido porque entra debajo de los aviones. Tiene más o menos unos cinco metros de profundidad, algunos tres, algunos menos. Ahora tenemos otra que tenemos frente al palacio, un poquitito más pasando del cauce Perú, y en la rotonda de la costanera tenemos también, que por lo menos podemos cuidar, y acá muchas veces, ni los policías ni nosotros, nosotros estamos hasta el mediodía y se queda y hay gente que cruza del otro lado y empieza a perseguirle a estos animales. ¿Esto es la primera vez que está pasando según los datos que ustedes están teniendo, por lo menos, o ya en ocasiones anteriores también verificaron que algunas personas trataron de matar a estos animales, de sacarlos de su hábitat, de destruir sus nidos? Bueno, imagínense en qué lugar estamos, señorita. En el lugar donde estamos se persigue, si no son perros, la gente nos puede ver muchas veces, nos puede apreciar lo que es bueno. Entonces, tendríamos como seres humanos, ¿verdad?, empezar a apreciar lo que tenemos, porque la gente cree que acá se puede tirar basura, se puede destruir, y no es así. Y nosotros tratamos de, hay varias, como te digo, hay varias aves a las cuales nosotros les protegemos en esta zona. Muy bien, hay las palabras entonces de Leo Ríos, el coordinador general de servicios de La Costanera, quien nos estaba comentando qué es lo que se suele hacer en estos casos, de personas que vienen aquí y destruyen totalmente el hábitat y los nidos, más que nada, de estas lechuzas, que por lo general ya se encuentran aquí volando libremente en la zona La Costanera, Roberto Sara.